Y así vamos a comenzar sabroso, el número se llama y se titula papá Ahora vamos a empezar a abrir la rueda y que busque más rango sabroso papá Ahora, Madrina Mayra, sube Llegaron mis cuatro fantásticos, que estamos pasando risas Que te adito verás, que te adito verás, que te adito verás Llegaron mis cuatro fantásticos, antes del diciembre La, 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 la Barranquemania Llegaron los frutos Amalice, 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 amalice Ándale, llego al panchil de la salsa Ya nos acompañan mis aviveros, ándale pues Súbale Los rudos del Amazonas Ahora La, 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 la Barrancomanía Llegaron mis cuatro fantásticos, pasando risas La, 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 la Barrancomanía Amalice, amalice, amalice El ánimas, los gozamos Estamos contigo Beto Como dicen, como dicen, como dicen A la barra en Colombia y toda la banda Ahí está el torito Ya nos acompaña la barra de Cré y Silencio Allí siempre La Barrancomanía Suéltala Que estamos contigo La organización Barrón Limates Ellos andan listos en Ferrado Limates El son La Barrancomanía Suéltame las luces, ingeniero Como dicen Para el chavino Ese Fabi, los bandidos de los juniors Ya estamos contigo Beto Suéltala Damas y compañeros Vamos a iniciar un concierto de cuero Vamos a iniciar un concierto de cuero Cuero más suero, más suero Ahora suéltala, ingeniero Suéltala, ingeniero Exhalado de mano Como dicen, como dicen Ya nos acompañan los infieles del telayo Que van a mano de este año More, more Que milagro, more Ya nos acompaña Miguelita de Cuauhtemén Estamos contigo Beto Si señor Llega para Ahí es en Eduardo Número uno detrás de la presa Puñecos locos Adictos aferrados Contigo Beto La Barrancomanía Mi chica del Tecama La abuela Mari ¿Cómo te dicen? 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 Chaparrita Sandy De la timpadero Con cancón Llega sin R Analizando un equipo de choque Analizando un especial Pero muy especial A todo el equipo de choque de Cuauhtemén Estamos contigo Beto Hoy, mañana y siempre La Barrancomanía Proñero Patrón Víctor El Proyecto Solidero en Acción Vaya para iré Dejearse Llegan los solideros de Cuauhtemén Gracias Lolito 9 y 90 Vamos a dicen Ándeme Amiga Que milagro Vamos a darle Llego para el mejor Llego a la mesa directiva Carnavales del 12 Joaquín Herrera Llego sin que hacer Lo abrimos el 18 de marzo Allí en la Martín Carrera La Barrancomanía Suéltala Vamos a echarle fuerza a la consola La Barrancomanía Señorita Perris Llegaron los bonos con la rosa Como dice, como dice, como dice Para el pollo en César Para quienes de Cuauhtemén Gracias La Barrancomanía Para Fanny Llegaron los rameros de Coltombo Ahí está Memillo Fanny Sí señor Ahí está Memillo Fanny Llegó la banda de la pedra Estamos con Luis Fanny La Barrancomanía Como dice, como dice Vamos a darle Comadre fuera Comadre fuera Ese pica Ya no se acompaña la delincuencia organizada Ándale chupa Arelubas Juanito La banda de media luna Gracias Ya estamos pasando lisa de corazón La Barrancomanía La Barrancomanía Como dice, como dice, como dice Suéltala Los recién casados Recién casados Que seamos pasando lisa de él La, 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 la La Barrancomanía Como dice La Barrancomanía La Barrancomanía La Barrancomanía Vamos a la morena Tu, 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 tu Ahora Quiquis Vandés La niña Tatiana Vandés Familia de Lanito 990 Ándale, vamos Vamos dice Vamos a echarle más Vamos a echarle más Compadre Ya no se acompaña Ahí está la banda de media luna En la acción Si señor Ahora Compadre Mario Ya no se acompaña Mi niña La Santi La Santi El famoso Tucci La banda de la pastora Santa Gracias Báblame Uno, dos y tres La banda Le pide por otra vez Ese currín De mi la banda La banda De las cuatro Se quema las cuatro Tiene una esquina Baila Se quema las cuatro Ven esa sabrosita Como dice Como dice Vamos a echarle Ese grosso ingeniero Vaya de pesimbra Vaya esa braya en Colombia Vaya en Colombia La Barrancomanía Llegaron los maníacos Los copales Llega la organización Barrón y Sejados Allá nos vemos Allá en la Guadalupe